Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo interpretar una canción. Yo soy Cece Suárez y aquí vas a aprender a cantar. Así que suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te notifique y no te pierdas ningún video. ¿Habrá alguna diferencia entre cantar una canción e interpretar una canción? Sí, sí la hay. Hay muchísima diferencia y aquí lo vamos a ver. La interpretación musical va mucho más allá. Cualquiera puede aprender a cantar una canción. Cualquiera puede cantar bien. Pero interpretar una canción no es cosa de cualquiera. ¿Estarás preparado? Para interpretar debes primero dominar lo básico de la técnica de canto. Respiración, relajación, apoyo, trabajo de diafragma, colocación, dicción, pronunciación. Y para eso están todas las listas de reproducción de este canal. Chécalo que ya hay anteriormente muchísima información básica. Una vez que tienes todos los elementos básicos dominados, entonces sí podemos ver cómo interpretar una canción. El intérprete es un intermediario entre la música y el oyente. El artista expone un mensaje. El mensaje de la canción. Interpretar la música significa conectar con ella. Y conectar con la música va más allá de simplemente sentir bonito o sentir una emoción. Una buena interpretación va bastante más lejos. Para interpretar una canción necesitamos conectar nosotros con el intérprete original, con la música, con la letra, con el autor. Así que vamos a ver ocho puntos para saber cómo interpretar una canción. Uno. Dominar musicalmente la pieza. Para poder empezar, debes tener la afinación, entonación, ritmo y letra perfectos. Eso ya son cosas del pasado. Si no está perfecto, no podemos avanzar a un paso más. Si crees que aún te falta trabajar en alguno de estos aspectos, consulta los videos del canal para seguir aprendiendo. Dos. Conocer la música. Tienes que entender la canción musicalmente hablando. Las partes, la forma, cómo está construida, versos, coros, interludios, repeticiones, variaciones, contrastes, los acordes, los cambios melódicos, cambios armónicos, cambios de ritmo. Absolutamente todo. Tres. Contexto de la pieza. Saber todo lo extra musical que envuelve dicha canción. Conocer el autor, por qué la hizo, cuál es la intención con esta canción. Si es parte de un musical o de una ópera o de una película. Qué parte juega en la historia. Por qué se canta. Qué personaje la canta. Si es parte de un disco. Qué papel juega dentro del disco. Cuál es la funcionalidad de la pieza. Para bailar, para vender. Qué género musical es. De dónde viene. Es tradicional. O si es de un cantante famoso. Cuál es el estilo. Qué representa. Todo lo que puedas saber será de mucha utilidad. Cuatro. Significado. Súper importante. Debes saber exactamente el significado de todas y cada una de las palabras usadas en la canción. Y no sólo el significado, el contexto en el que están dichas. Si hay modismos, palabras extrañas o ajenas al idioma. Qué quiere decir específicamente. Frases populares. Tener súper claro lo que dice la canción. Prácticamente como si lo hablaras tú mismo. Como si fueran tus propias palabras. Con todo lo que investigaste en estos tres puntos anteriores. Tendrás las herramientas que sustentarán tu versión. Para continuar con lo siguiente. Cinco. Trabajo emocional. Esta es la parte más compleja. Y si logras hacer un buen trabajo emocional a profundidad. Tu interpretación logrará conectar con el público. Haciéndola única. Deberás descubrir cuáles son las emociones que destacan en la pieza. Amor, odio, tristeza. Cómo se conectan esas emociones con la música. Y con el contexto. Y lo más importante. Cómo se conectan esas emociones con tu vida personal. Debes vivir y sentir como si fuera en carne propia esas emociones y situaciones que describe la pieza. Una vez que hayas hecho este trabajo. Canta la canción con toda la emoción. Recordando esas situaciones de tu vida que conectan con la canción. No importa si te desbordas en llanto. O si no puedes terminar de cantar la canción de tanta emoción. Esa es la idea. Lograr que la emoción te sobrepase. 6. Control de la emoción. No vamos a estar cantando y a ponernos a llorar. Así que una vez que la emoción te sobrepasó. Puedes guardarla y controlarla. Para utilizarlo cuando sea necesario. Así lograrás recordar el efecto de la emoción en tu cuerpo. Como cuando se te pone la piel chinita. O sientes un dolor raro en la panza. Pero ya no te gana la emoción. Simplemente es el recuerdo de. 7. La emoción en el cuerpo. Al trasladar la emoción al cuerpo. Sabrás qué hacer al cantar. Cómo mover tus brazos, tus manos, tus gestos. Porque todo ese movimiento estará sustentado con el trabajo hecho en los puntos anteriores. Con una emoción genuina. Con un conocimiento completo y total de la canción. Así usarás tu cuerpo en función de lo que la música te pide a ti. Personalmente. Debes estar convencido totalmente de lo que estás cantando. Porque ahora es desde tus palabras, desde tu emoción y desde tu propia vida donde estás cantando. Si no, te vas a mover como un moped y no se va a ver real y natural. 8. Recursos estilísticos del canto. Con todo lo anterior, sabrás entonces qué recursos estilísticos del canto puedes usar en cada parte o en cada palabra incluso. Si hacerlo con vibrato, liso, aeroso, raspar ciertas partes, más nasal, más oscuro, más brillante. Usar dinámicas, más fuerte, más bajo. Todo eso en función de la emoción y la intención de la pieza. Recuerda, tu interpretación es tuya y de nadie más. Algo súper importante es que la palabra cover significa interpretación. Es decir, es tu versión. No es para que lo hagas exactamente igual al otro. No tiene caso hacerlo exactamente igual. Lo importante es ponerle algo de ti. Por eso, nadie tiene que criticar tu versión. Si a ti te gusta, si has hecho todo este trabajo previo, tu versión, tu interpretación será única y conectará con el público. Conectar con tu sentimiento personal. Y lo más importante es que tú confíes en lo que estás haciendo interpretativamente. Ahora ya sabes cómo interpretar una canción y en esa lista lo podemos poner en práctica. Aquí hay más videos para que sigas aprendiendo y si quieres escucharme cantar, haz clic aquí. Gracias por siempre. Yo soy Ceci Suárez. Bye, bye.